Chicho Arango y su contundente mensaje al Atlético Nacional. El jugador está que se viste de verde. Cristian Arango ha sido uno de los delanteros colombianos que más se ha destacado en el fútbol del exterior en las últimas temporadas, especialmente por lo hecho en la MLS de los Estados Unidos con Los Ángeles Fútbol Club. También en su actual equipo, el Pachuca de la Liga Mexicana, en donde de a poco ha ido tomando confianza y ha marcado algunos goles. Recordemos que el Chicho fue figura con Millonarios, club en el que brilló y pudo salir al fútbol del exterior. No obstante, Arango ha expresado siempre que es hincha fanático de Atlético Nacional, escuadran que le gustaría jugar como lo hizo saber en una entrevista para el canal de Winsports. Y es que hace poco, el Chicho Arango fue consultado por la periodista Sheila García, sobre si será jugador de Atlético Nacional, a lo que sin dudarlo, el delantero expresó que le encantaría, pero de momento no ha tenido algún contacto con la dirigencia del cuadro verdolaga, por lo que sigue muy concentrado en su presente en la Liga Mexicana, pero sí mandó un contundente mensaje al Atlético Nacional. Chicho, se habla esos días y fue tendencia hace poco porque salió el rumor que iba a llegar usted a Atlético Nacional. Los hinchas de Millonarios muy tristes, los hinchas de Nacional muy contentos. ¿Cómo está su futuro? ¿Esto es real? ¿Hubo algún acercamiento? ¿Hay algún acercamiento? ¿Usted quiere volver al fútbol colombiano? No, pues, ¿qué más feliz sería yo que vestir la camiseta del que soy hincha? Pero no, no he tenido acercamientos, estoy acá solo de vacaciones. Obviamente, uno siempre quiere vestir la camiseta del equipo que es hincha, pero bueno, ahora soy centrado donde estoy, preparándome bien física y mentalmente para poder seguir teniendo mi carrera estable. Entonces, no, por ahora no he tenido acercamientos de ningún equipo. Obviamente, sí, me gustaría empezar acá en el fútbol colombiano, pero también hay que agradecerle la vida que lo tiene a uno en el fútbol en el exterior. Entonces, preparándome, preparándome para lo que se venga, para la que Dios me tenga destinado a mí, a mi familia, para poder ser feliz. Déjame leer en la caja de comentarios si te gustaría ver en algún momento al Chicho Arango vistiendo los colores de Atlético Nacional. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.